¡Bravo! ¿Qué le pasa señor? ¿Qué le pasa señor? Si yo estoy cierto equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Qué le pasa señor? ¿Qué le pasa señor? Si yo estoy cierto equivocado ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién explicablemente yo amo? ¿Qué le pasa señor? ¿Qué le pasa señor? Oiga señor Nelson ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser famoso tú? ¿Ves cómo dejar los zapatos? ¡Ah bueno déjeme!